25 prótesis para miembros superiores fueron entregadas en Valledupar para personas con discapacidad. Contento porque salimos a tocar las puertas de las organizaciones de buen corazón. Humanos 3D ha sido una organización, una ONG sin ánimo de lucro que ha llegado a Valledupar a darnos 25 prótesis a 20 personas que hace mucho tiempo esperaban una ayuda del gobierno. Y desafortunadamente nosotros desde la administración municipal no contamos con los recursos suficientes para poder llegar a la población vulnerable, pero eso nos obligó con la Secretaría de Salud a seguir tocando las puertas y despertar el ánimo de las personas de buen corazón. Y bueno, aquí estamos dando resultado a personas que hoy con mucha gratitud, con mucha satisfacción, con el corazón contento, le podemos decir que le estamos llegando a la gente que más lo necesita. Y estamos cerrando esas brechas sociales que hace mucho tiempo estaban esperando una ayuda del gobierno y gracias a las fundaciones, a las organizaciones internacionales, tenemos estos buenos resultados. Escovemos Valledupar realmente es por la buena gestión que ha hecho toda la parte de la Alcaldía y la Secretaría de Salud. Nos dieron la oportunidad de... Nosotros normalmente llegamos a diferentes municipios, les entregamos como las condiciones, como lo que necesitamos, los capacitamos y quedamos a la espera de que ellos nos manden medidas, de que nos manden las fotos para nosotros poder ya empezar a hacer la fabricación de las prótesis. Valledupar hizo una gestión excelente por parte de la Secretaría de Salud de Lina de Armas y bueno, tuvimos la oportunidad entonces de tener 20 beneficiarios, es decir, 25 prótesis para algunos de varios tipos de amputaciones y bueno, gracias a esa excelente gestión nosotros pudimos llegar acá primero a Valledupar, pero la idea es también llegar a diferentes municipios de toda Colombia. Nosotros hicimos las convocatorias, la población se presentó, es población vulnerable, personas como dice el alcalde que tenían mucho rato de estar esperando una ayuda social, siempre acatando las directrices de la administración que es llegar a los más vulnerables. Eternamente agradecida con Colombia, con la alcaldía de Valledupar, con la Secretaría de Salud, Humanos 3D y eternamente agradecida con Elaine Dangón que hizo todo esto posible de que mi niña resumiera su prótesis. Entonces ahora está feliz, feliz y gracias. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.